¿Se puede hacer chistes con arañas? Ay, sí, qué bicho feo. Yo creo que sí. ¿Todavía? Bueno, ahora es un tiempo complicado para el tema del chiste con arañas, porque hay mucha araña venenosa a la vuelta. Sí, sí, sí. Está la arañita de Martita. Se encontró. La vieja y querida. No sé, yo digo. Estamos hoy con la arañita de Martita y me gracias a todas las veces que lo dice. O sea, no puedo parar de reírme con la arañita de Martita. Bueno, pero esta no es la arañita de Martita porque es mucho menos simpática. Acaba de aparecer otro ejemplar de arañita, de araña bananera, que es esta araña que potencialmente puede llegar a ser mortal su veneno. Y la primera había aparecido en Piriápolis y la nueva, el nuevo ejemplar apareció en San Carlos. O sea que sigue en la misma zona. Estos hallazgos generaron preocupación porque se trata de una especie considerada una de las más venenosas del mundo y si se siente amenazada suele ser bastante agresiva. Queremos conocer un poco más de este animal, este arácnido, saber si hay ejemplares. Y por eso, Daro se fue a la Facultad de Ciencias donde hay dos ejemplares, ¿saben? Esta araña y nos va a informar más al respecto. No te acerques demasiado. Hola, Darito. Sí, Kirina, buenas tardes. No quiero hablar muy fuerte, no sé si miran acá a mi derecha. Ah, qué mentira. Viste que las vibraciones, es importante no vibrar, es importante moverse despacio, porque si vos te mueves muy fuerte, lo sienten, básicamente... Decime no de mentira. No sé si me voy a poner una cosa. Te iba a recordar que sos padre de familia. Si fuera mi hermano te diría, talado. No, no, igual... Qué susto. Pero viste que te fingí la angustia, te fingí la angustia bien, ¿no? Sí, quedamos paralizadas. Yo decía, tú hay que ser de mentira, no puede ser, no hay opción. No, no, yo estoy mal, pero no pa' tanto. Igual me contaste que algún otro periodista ha estado por acá, ¿verdad? Se ha animado, se ha animado con una migalomorfa, con una araña de pollito nuestra. Se ha animado a tenerla en el hombro y muy valiente, hizo la nota y quedó muy linda. Y se la llevó, además. Decime tu nombre y tu puesto. Miguel Simó, yo soy profesor adjunto de la sección Entomología. Un gusto recibirlos acá en la Facultad de Ciencias. Chiquirinas, Miguel hace, vos corregime, más de 30 años que está estudiando y que está siguiendo el tema de las arañas bananeras. Así que, digo, si no sos el que más sabe de arañas bananeras, pega en el palo. No, hay un equipo trabajando en esto, pero que sí, nosotros comenzamos ya desde los inicios, ¿no? De que nos dedicamos a la investigación en este grupo, justamente con el tema de la introducción accidental de fauna exótica que viene por distintas vías, ¿no? En este caso, los cargamentos de banana, hace 35 años, también era una situación que la estudiamos en el mercado modelo en aquel entonces. Y bueno, ya desde ese entonces ya se había registrado para el país el ingreso de esta especie y de otras especies también de animales que venían asociados a la importación de esa mercadería. Chiquirinas, vamos a hablar un poquitito en detalle también de las características de esta araña que en casos como vencías puede ser muy peligrosa, pero me parece que vale la pena sobre todo para que la puedan ver. Podemos abrir con mucho cuidado, y esta vez sí es en serio, con mucho cuidado porque tenemos uno de los ejemplares acá. Se mueve muy rápido, nos decían, entonces también tratá de no acercarte mucho, digo. Pero es, digo, lo que están viendo ahora es la mismísima. Esta es la que apareció en... Esta es la araña de loganán, una de las especies que es la que llega a Uruguay, es Foneutria nigribenter, y que es originaria de lo que se conoce como bosque atlántico, es una selva sobre el litoral atlántico del Brasil, y generalmente estas son del sur de Brasil, más que nada del estado de San Pablo, Santa Catarina, Paraná. Ponerle la tapa a eso que me pone muy nervioso que eso esté destapado. Sí, también es importante resaltar que en realidad es una araña que su veneno obviamente tiene toxicidad, pero en los casos clínicos en general en adultos pasan a ser, en su mayoría, de carácter leve, de punto de vista médico, ¿no? Claro, chicos, lo que nos explicaba antes de salir al aire es que puede efectivamente o potencialmente ser mortal en niños, ¿no? Sí, los casos más complicados en niños, pero tengamos en cuenta que la casuística más numerosa es en países con mucha población, donde esta araña es nativa, estamos hablando de países de Centroamérica, de países también de Sudamérica, como, bueno, decíamos Brasil, Norte de Argentina, Bolivia, la zona también de Colombia, Venezuela, son muchas especies, ¿no?, que de este género, más o menos unas ocho especies, pero la que llega al Uruguay es la más austral de todas, que es esta que es con la Utrea Nigriventer, como mencioné, vive naturalmente en el bosque atlántico, pero también en plantaciones, y básicamente coloniza plantaciones de banana, por eso se la conoce como araña del banano, donde encuentra las condiciones para vivir similares o en condiciones muy parecidas a su ambiente natural. ¿Es normal que hayan, digo, puntualmente, no?, que como decís, que vengan en compra de banana, visto, en producciones que vienen al mercado modelo, ¿es normal la llegada de estas arañas? Y capaz que ahora nos enteramos más porque hay más redes sociales y hay más comunicación. Es cierto, hay mucho de eso, como decía, estamos detectando la presencia de la introducción de esta especie de hace ya bastantes décadas, lo que ha mejorado y ha disminuido el ingreso de esta especie han sido los cambios en los medios de importación. Antiguamente se importaba el producto directamente de la plantación, se embolsaba en nylon y se traía acá. Ahora hay un proceso más industrializado donde se cortan las frutas, se encajonan, tienen un proceso más industrial. Y entonces durante muchos años ya era raro ver en los últimos años estos ejemplares. Ahora los estamos viendo, bueno, dos o tres, ahora por las redes sociales nos enteramos un poco más seguido, pero es normal que en forma aislada o en forma puntual vengan. De todas maneras, son procesos que yo digo tienen que ver más con el packing, con el proceso de cómo se envasa el producto. O sea, la responsabilidad es más del que manda las bananas en este caso. Bueno, y por eso de alguna manera algunos ejemplares en forma aislada, como decía, pueden llegar y algún comerciante, como ha pasado en estos casos, como en el caso más notorio, el de Periápolis, bueno, rápidamente lo comunicó y fue trasladado el ejemplar acá a la Facultad de Ciencias. ¿Qué pasa si encontrás una de estas o si pensás que encontrás una de estas en tu casa? ¿Qué hacer? Ni te digo si te pica, que es otra que me quiero dar cuenta, pero ¿qué pasa si encontrás una? Bien, como en todos los casos, cuando encontramos animales así que no sabemos qué son, lo importante es colectarlo vivo. Podemos tomar un frasco de vidrio, que es lo más común y lo más seguro, ponerle tapa y en general sí hay que mantenerlo durante... Quiero venir a buscarla viva igual, ¿eh? Sí hay que mantenerlo unos días porque no se puede transportar, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias o al Hospital de Clínica, que el CIAT es la institución, el organismo que trata todo el tema de intoxicaciones en el país y justamente los casos de araneísmos o de otros animales también son tratados por ellos a nivel médico. Entonces ellos también pueden orientar, al igual que nosotros, en lo que tiene que ver con las especies y nos mandan una foto también, a veces nos puede ayudar para dar una rápida identificación y con un algodón con agua también el animal puede resistir más días hasta ser trasladado al lugar donde va a ser acondicionado y estudiado. El algodón con agua para generar la humedad en el lugar en donde estén, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo sé, araña, Chiquilina? Ponete el auricular, si te parece, un segundito, que alguna de las chicas te quiera saber también. Siento que sos vos, Vale, la que en estas cosas siempre quiere preguntar. Soy yo. No, mi pregunta es la siguiente, porque decían como que el tema de la temperatura también hacía que el veneno fuera, digamos, más mortífero, más intenso, más peligroso cuando hay una temperatura ambiente mayor que es de donde viene la araña y no cuando está acá. ¿Eso es así o no? Bueno, le puedo responder con los estudios que hemos hecho acá. Lo que tiene que ver con los aspectos clínicos, es decir, las situaciones que se dan desde el punto de vista clínico cuando una persona tiene un arenaísmo con esta especie no difieren de las características que se dan, por ejemplo, en Brasil o en Argentina. Por lo tanto, no deberíamos pensar de que por el efecto de la temperatura o el efecto de la humedad debiera haber una diferencia en el efecto de, por ejemplo, de la picadura de esta araña. Porque los casos, como decíamos recién, están registrados acá en Uruguay y en otros países, generalmente los casos pasan a ser leves con dolores locales, eritemas en la zona donde fue picado y a veces algunos vómitos o náuseas y poca cosa más. Se tratan con anestésicos locales y antihistamínicos. Pero es más peligroso en los niños que... Claro. O sea que no deberíamos pensar respecto a eso demasiado. No hay pruebas tampoco que concluyan que el efecto, haya un efecto directo entre la temperatura y el veneno. Lo que sí sabemos es que los casos, y es lo que nos apoya nuestra idea, es que los casos de aquí son de la sintomatología muy similar a la de los países donde la araña es originaria. Chiquirina, si pusieron, déjame que les muestre, mientras acá abajo, a una araña pollito a custodiarla. Básicamente. Esta es la pollito. Esta es una especie autóctona. Esta es nuestra, pusieron a Uruguay a cuidarla, como debe ser. Sí, es una especie autóctona que también este grupo se trabaja acá en facultad. Pero también, como todas las arañas, casi todas tienen veneno. Esta no es una araña que, a pesar de su tamaño, revista peligrosidad para el humano. Y la podemos encontrar en muchas partes del país, sobre todo en zonas de sierras, bajo piedra, viven habitualmente. Yo bajo a las 4 de la mañana a buscar un vaso de agua en mi casa y me cruzo con semejante bicho, me da un infarto, pero por lo menos. A pesar de que, bueno, eso también. ¿Hay alguna manera de darse cuenta cuáles son, digo, cuáles son las más peligrosas autóctonas? Bien, nosotros tenemos una que es araña de los cuadros o araña de los rincones también, que le dicen, que aloxocelesleta es un nombre científico, que es así, es una araña que su toxicidad es bastante potente, también tiene un efecto, digamos, necrótico y hemolítico y también afecta al sistema renal. Buenísimo. Es la chaca. Te agradezco mucho. Bueno, Chiquirina, vamos arriba. Nosotros... Lo importante es que todas estas cosas clínicas que decimos de las arañas son un aspecto tan solo, porque son animales muy valiosos, los servicios ecosistémicos que cumplen son invalorables, sino insustituibles, y también que la peligrosidad es menor, es mínima, no hay que tenerle miedo. Está buenísimo, aclarado. Y estas situaciones son puntuales, por lo tanto, es importante aclarar y dejar tranquila a la población. Buenas sopas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. En este caso, si les digo, no nos quedamos acá, nos vamos porque tenemos otro móvil, no por otra cosa, ¿no? Bienvenido. Claro, claramente... Me la llevo, me la llevo porque se asustaron. Por eso me la llevo. Tenés un susto encima que es el móvil del RIN RAGE este. No, si tuvieran algo, para picar acá, capaz que me quedaba un RIN RAGE. Y una araña. Pero... No estoy tan asiático como para... Saludanos a Martita. Una patita crocante. Y vieron que no hice ningún chiste fácil, ¿no? No, no te preocupes. No, no te preocupes. Chau, Dario. Chau, Dario. Ay, nunca comió tanto. Qué griso, por Dios. Es importante lo que dijo. Es importante. Vamos a bajar el pánico. Es importante que la araña es importante para el ecosistema. La araña nos come los mosquititos, las cositas, las otras cosas. Sí, lo que pasa es que... Exactamente, también comen los mosquititos. Sí, pero no importa. Cuando te la topás ahí, como dice Darwa, a las 4 de la mañana, primero, es poco probable que vayas a buscar el frasco para poder meterla adentro, para después llevarla, yo te juro. Yo, ustedes saben, soy re animalista. Sí, sí. Adoro los animales, pero... Este es tu límite. No, los insectos. Ese es tu límite. Pero no, igual... Es como que para mí el... Te impresiona. Es así tan grande, ¿no? No, pero igual, de todas maneras, de verdad, está viendo como una cosa de como que nos ponemos todos... Pero es cierto, todos nos ponemos, digo, me incluyo, obviamente, que nos ponemos todos como con pánico. Aparecieron dos y no tenemos que andar matando arañas. ¿Cuántas? No. ¿Y cuántas veces te dicen, vas a un lado, tenés algún problema en la piel? Y te dicen, seguramente pasó una arañita, porque no la viste. Sí. ¿Está? Pero te topás con una de estas... Sí, pero te empieza a picar todo el cuerpo. Claro. Tenés telaraña hasta donde no te da el sol, olvidate. Hasta ahí, hasta ahí tenés telaraña. Claro, sabés.